Esto es otra liga man, tú no puedes con esto, directamente desde Europa, más Jumas que los Jumas, pro, pole. Miami, Florida, Gallia, Europa, DJ sube el volumen que esta fiesta es loca. Todo el mundo boca, todo el mundo wiki, todo el mundo Red Bull, esta fiesta está full. Todo el mundo boca, todo el mundo wiki, todo el mundo Red Bull. A lo titi loco, a lo titi loco, a lo loco titi Que esta noche fiesta, esta noche locura Pa' que no me infle pipí A lo titi loco, a lo titi loco, a lo loco titi Que esta noche fiesta, esta noche locura Pa' que no me infle, pa' que no me infle Miami, Florida, Raya Lía, Europa DJ subele el volumen que esta fiesta es loca Todo el mundo boca, todo el mundo wiki Todo el mundo Red Bull, esta fiesta está full Todo el mundo boca, todo el mundo wiki Todo el mundo Red Bull ¡A la altura! Oh no, 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 You keep me coming home Al no titi loco, al no titi loco Que esta noche fiesta esta noche locura Al no titi loco, al no titi loco Pensor de culo Al no titi loco, al no titi loco A lo loco, titi Esta noche fiesta, esta noche locura Pa' que no me infle, baby A lo titi loco, a lo titi loco A lo loco, titi Esta noche fiesta, esta noche locura Pa' que no me infle, pa' que no me infle La fecha de Cuba La fecha de Cuba